Subtitulado por Jnkoil Atenta Oran del papi, güey Ah, el papi de nosotros Ya lo mataron Ah, bicho papi Al papi, piso Ay, pendejo No, no, esto está arriba Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí va el papi Ah, no mames Alguien me pasó el vergazo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oh, maté el bomba Eh, muévete Qué imbécil Pues muévete Vámonos No, no, no 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 Mira, bolita rubio Acertan ahí, güey La sustante ahí Soy rebelde Cuando me tiro a los demás Sí, soy rebelde No, no No, no No, no No, no No, no 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 Eh, güey Ya perdimos ¿Qué pasa? Ya sé Lo peor todo es que lo vi No estaba Tirado Sin duda, sí De hecho, vi cuando se agachó, güey Mira V6 No No lo tienes Todas, todas, no Todas, sus bolitas Capetas A ver Tuduto Entre todos No, güey Chau Chau Chau